Mire, es normal que en cualquier gobierno haya desencuentros, que haya incluso peleas, disputas por ver quién hace un mejor trabajo, qué secretario luce más, qué secretario entrega mejores cuentas. Eso es algo normal. Lo que ya no me parece normal o algo que al menos yo no había visto en mi vida es que un secretario se diera un balazo en el pie y que se autoboycoteara. Eso es algo muy extraño, pero está sucediendo en Tlaxcala y le explico en dónde sucede. En el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, en el espacio en donde supuestamente la 4T había colocado a la titular de cultura de todo el país, aquí en Tlaxcala, bueno, pues aquí está sucediendo. Le cuento rápido el antecedente. Específicamente lo que me dicen mis fuentes al interior del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que, por cierto, de cabeza José Antonio González Necoechea, pues lo que dicen es que está obsesionado con eliminar el centro cultural, la libertad de Apisaco, o algo que de confirmarse, no sería otra cosa que sabotear o boicotear su propia responsabilidad que es impulsar la cultura en Tlaxcala. Y sería todavía más penoso que Alejandra Frausto Guerrero, la abogada que fue nombrada secretaria de Cultura en el país desde el pasado 1 de diciembre del 2018, permitiera que le sigan hablando al oído y que a través de la intriga le hagan ver las cosas negativas del centro cultural, la libertad, cuando todos saben que ese centro ubicado en Apisaco, Tlaxcala, es de los pocos que con o sin el apoyo gubernamental ha sabido mantener e impulsar la cultura en gran parte del Estado. Porque a ese centro llega gente de todos lados y quizá esa sea la molestia de Necoechea, que no ve otra salida para acabar con este espacio cultural que desacreditando el trabajo de todos los que allí laboran y desestimando lo que se ha logrado en este espacio de Apisaco. De acuerdo con sus propios colaboradores que lo acompañan en ese alejado, aunque lujoso espacio denominado Centro de las Artes del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, ubicado en la exfábrica de hilados y tejidos de algodón de San Luis Apisaquito, la molestia de José Antonio González Necoechea, titular de Cultura en Tlaxcala, y quiero puntualizarlo, el titular de Cultura en Tlaxcala, pues es que no ve la afluencia en Apisaquito como sí sucede en la libertad de Apisaco y eso pues obviamente lo ha de tener bastante molesto. Pero eso es obvio, y es obvio al menos para mí, porque ese lujoso espacio al que Mariano González Arur le inyectó tanto dinero está muy lejos de la comunidad artística y eso no es culpa de los niños ni de los padres de familia o de los maestros que ven a la cultura como una prioridad. En todo caso, fue culpa del exgobernador y tío de Antonio González Necoechea, que obviamente, como andaba en camioneta y con gasolina subsidiada por nosotros, pues jamás reparó en ese pequeño inconveniente, en la distancia y en la dificultad que tendrían quienes buscaran un espacio para fomentar, aprender y pulir sus dotes artísticos. Ahora, veo muy difícil que Alejandra Frausto conozca de estos detalles, pero confío en que sus asesores le ayuden a diferenciar los argumentos bien fundados para eliminar este centro cultural de los simples chismes o caprichos que buscan eliminar a la libertad de Apisaco solo por considerarlo una competencia desleal y en todo caso, si los asesores de Alejandra no la apoyan, pues apelo a que su sentido común le dicte lo correcto y que lejos de desaparecer la libertad de Apisaco, pues siga manteniendo este lugar por el que han pasado tantos artistas para pulirse y ser hoy en día los nuevos promotores de la cultura en Tlaxcala, no solamente en nuestra geografía, sino a nivel mundial. Por cierto, no quiero pensar o no quisiera pensar que esta batalla del ITC contra el centro cultural de la libertad de Apisaco sea una disputa política y explico por qué. Según documentos revisados por su servidor, este centro cultural se fortaleció luego del decreto de creación número 98 publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala del día 5 de septiembre de 1997, año en el que, por cierto, José Antonio Álvarez Lima, hoy director del Canal 11 y senador con licencia de Morena, era gobernador de Tlaxcala y eso me hace pensar que quizá la razón principal para demeritar y enterrar la libertad de Apisaco sea para borrar el legado de un hombre que ya no pertenece a las islas tricolores y que al borrarlo del mapa todos estaríamos obligados a llegar al centro de las artes que impulsó como capricho personal el señor Mariano González Zarur, tío del actual titular de la cultura en Tlaxcala. No se les olvide que cuando Necoechea rompe con el panismo y específicamente con Adriana Dávila Fernández, el que le tiende la mano y lo rescata es justamente el ganadero que gobernó esta entidad. Ojalá que mañana miércoles 29 de enero en la reunión que tendrá Alejandra Frausto en el Centro de las Artes, pues no se deje deslumbrar por estos espacios tan amplios y elegantes, tan modernos y tan sofisticados, porque son idóneos para un sector de la comunidad artística que nada tiene que ver con lo que significa la libertad de Apisaco por algo muy sencillo. En Apisaco se puede observar desde conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, tardes literarias, semanas artísticas, concursos, talleres, conferencias y presentaciones de los grupos artísticos que ahí convergen y que en la mayoría son grupos de niños y de jóvenes. Y según documentos a los que tuvimos acceso, la libertad, la gran prioridad para la libertad es la cultura y lo más importante, ojo, llevarla directamente a la ciudad de Apisaco, a los barrios, a los familiares y a esa nueva generación de niños jóvenes con talento que requieren del estímulo para forjar una semilla en el terreno artístico y cultural. Ahora, lo del Centro de las Artes ITC no choca, no obstruye, ni significa competencia o duplicidad de funciones como se lo quieren hacer creer a usted, Alejandra Frausto, porque lo de Apisaquito es un centro de educación artística que mediante programas y proyectos impulsa el desarrollo de la formación de las artes, así como la especialización y actualización de profesionales del ámbito local y regional a partir de un modelo educativo de carácter interdisciplinario capacita a los artistas en el campo profesional mediante un proceso integrador y competitivo que fortalezca artísticamente al creador y a la sociedad y eso no lo dice su servidor, eso es lo que informa la propia página oficial de este elegante Centro de las Artes. Total que, por el bien de Tlaxcala y de los artistas locales, regionales, nacionales e internacionales, ojalá que Alejandra Frausto no se deje engañar ni llevar por esos discursos que tendrían que estar orientados en fortalecer y no en dividir a la comunidad artística de Tlaxcala.